Gracias, gracias, señor presidente. Adhiriendo a todas las palabras que manifestó en forma precedente la señora senadora Durango, quiero también adherir y agregar que este colectivo social de mujeres artistas argentinas que ayer ha llevado adelante esta denuncia, esta gravísima denuncia pública que se corresponde con la debida denuncia en los tribunales competentes, nos hace decir a todas las mujeres argentinas que seremos y somos solidarias contra todas aquellas mujeres víctimas de la violencia. Por eso la cuestión de privilegio es contra todos los diputados nacionales que no dieron quórum al momento de tratar la Ley Nacional de Emergencia de Violencia contra las Mujeres que esta Cámara aprobó por unanimidad y que lamentablemente por falta de quórum se cayó en la Cámara de Diputados. Violencia es lo que le pasó a Telma, es abuso sexual, es violación, violencia de tantas formas, verbal, violencia simbólica, violencia institucional, violencia laboral, violencia económica. Son todas y cada una de las formas de violencia que sufrimos las mujeres. Las estadísticas lamentablemente nos dan la triste noticia que tenemos una mujer muerta por femicidio cada 29 o 30 horas en la Argentina. Eso es lamentable porque se siguen incrementando los femicidios contra las mujeres. Por eso, por Telma, por todas aquellas mujeres víctimas de femicidios, de violencia, de cualquier tipo de violencia, por nuestras familias, por nuestros propios hijos. Señora Presidenta, no nos callamos más. Miren cómo nos ponemos. Miren cómo nos ponemos. Es la frase que hoy está en las redes sociales y es la bandera de todas las mujeres argentinas. Mirá cómo nos ponemos. Muchísimas gracias, señora Presidenta.